Saludos a todos mis amigos y amigas de mi canal de YouTube. La demostración de hoy es sobre los 10 prensatelas que más utilizo en la confección de accesorios y prendas de vestir. Estos 10 prensatelas son los más fáciles de usar. El utilizar prensatelas hace que la confección de ropa o el coser a máquina sea agradable y disfrute la costura, ya que son de gran ayuda para la costurera. Cuando nos dedicamos a coser, debemos conocer el uso de los prensatelas, ya que nos facilitan la costura. No son de gran ayuda. Con los prensatelas podemos hacer unas terminaciones de calidad. Podemos coser vieces o vivos de una forma profesional. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que veas todos los prensatelas y sus usos. En mi canal de YouTube hay unos cuantos videos de prensatelas. Hay videos que incluyen los prensatelas de viejos vivos, el prensatela básico entre casi todos mis videos. Hay uno con el prensatela guía. Tenemos también el prensatela teflón. Hay unos prensatelas que son mis favoritos. Hoy les voy a demostrar cuáles son los más que yo uso. Y vamos a comenzar por el prensatela básico. El prensatela básico es obligatorio que si tú vas a coser una prenda, uses el prensatela básico. Este lo traen todas las máquinas, traen su prensatela básico. Este es un prensatela snap-on. Snap-on porque tiene la barrita y son bien fáciles de colocar en la máquina. Este es un prensatela guía. Es un prensatela guía, tiene estas reglitas y nos dejamos guiar por las marquitas que tiene. Las personas que comienzan en el mundo de la costura deben de conseguir este prensatela ya que nos ayuda a hacer las costuras rectas, derechitas. Este prensatela es un prensatela, se llama prensatela de un cuarto de pulgada. ¿Por qué se llama prensatela de un cuarto de pulgada? Porque tiene un cuarto de pulgada desde la aguja, desde el centro de la aguja hasta la derecha, hasta este lado de aquí. Tenemos el prensatela overlock. El prensatela nos da unas terminaciones bien bonitas y lo utilizamos en esas telas que se deslizan con facilidad. No tenemos máquina overlock o máquina de filetear, pues utilizamos un prensatela overlock. Otro prensatela que es de gran utilidad es este prensatela. Le llamamos prensatela de teflón. El prensatela de teflón está confeccionado con material de teflón. El material con que está confeccionado ayuda a que la tela que estamos cosiendo o el material que estamos cosiendo se deslice con facilidad. Por lo general lo utilizamos para coser vinil, cuero, polipiel y plástico. Otro prensatela que es bien fácil de usar y que nos es de gran ayuda en la costura es el prensatela para cremalleras regulares. El prensatela tiene dos barritas en vez de una, como tienen todos los prensatelas snap-on, este tiene dos barritas. Cuando está cosiendo el lado derecho de la cremallera, pues lo colocas en la barrita del lado derecho. Y cuando está cosiendo el lado izquierdo, coloca el prensatela en la barrita del lado izquierdo. Otro prensatela que yo uso corrientemente, que es de los más que me gustan, es este prensatela. Este prensatela es para las cremalleras o cipel invisibles. No se ven los dientes cuando coce con este prensatelas. Y no solo no se ven los dientes de la cremallera, sino que es bien, bien fácil de usar. Primero colocamos un lado de los dientes en este lado y después lo colocamos en este otro lado. Este otro prensatela, este otro prensatela, es un prensatela de rodillo. Lo usamos para coser telas que se deslizan con facilidad. Lo menos yo, para coser telas de jersey o telas de punto, utilizo este prensatela. También lo utilizo para plástico, vinil y cuero. Es de gran ayuda cuando estamos cosiendo. Cuando usamos este prensatela y la puntada adecuada no se nota nada, nada, nada. Y por último, de los 10, este es el número 10, es el prensatela para coser bies o cinta de bies o vivo, como lo decimos acá en Puerto Rico. Este prensatela lo podemos ajustar de acuerdo al ancho de la cinta de bies. En mi canal hay un video donde te explica paso a paso cómo utilizar este prensatela. Tienes este tornillito que tú ajustas el ancho para introducir el bies por este hueco. Y la tela la introduces por esta ranura. Es bien, bien fácil de usar. Y en mi canal hay un video que te demuestra cómo usarlo. Usar lo. Vale, este estos prensatelas podemos utilizar en la máquina de coser antiguo o en la máquina de coser negrita. Hay una gran variedad de ellos que los podemos utilizar en esta máquina. Hay otros prensatelas que no los podemos utilizar porque necesitamos una máquina que tenga zigzag, incluyendo el que les dije anteriormente. Incluyendo este, no se puede utilizar en la máquina antigua o en la máquina negrita. Pero todos estos que tenemos aquí, los podemos utilizar en nuestra máquina de coser antigua. Podemos utilizar el prensatela básico sin ninguna dificultad. El prensatela guía lo podemos utilizar en la máquina de coser antigua. El prensatela de un cuarto de pulgada también se puede utilizar. El prensatela overlock no lo podemos utilizar porque para dar la terminación de overlock, el zigzag o la contada que usamos para dar la terminación, la máquina negrita no la tiene. De estos 10 prensatelas, en la máquina antigua o negrita podemos utilizar 8 prensatelas. Poco a poco le voy a ir demostrando todos esos prensatelas que ustedes ven en la parte atrás de la tabla donde le coloqué los prensatelas. Cada prensatela tiene su nombre. Por si lo interesan, tienen el nombre. Este es prensatela básico, prensatela guía, prensatela de un cuarto de pulgada, prensatela overlock, prensatela de teblón, prensatela para cremallera regular, prensatela para cremallera invisible, prensatela de rodillos, prensatela de rodillos, prensatela de rodillos invisible y prensatela para coser bies o pibos. Te invito a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios. Te doy las gracias por ver el video y por suscribirte a mi canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!